¿Cómo andas, Poncho? Muy bien, David, bien, trabajando. Ya tenemos dos semanas, estamos arrancando la tercera, preparando los partidos amistosos que están en puerta. ¿Cómo vas con el tema mayores, menores, que es la gran preocupación en la liga de expansión cada año, Poncho? Fíjate que nosotros el torneo anterior se nos hicieron mayores, fueron cuatro, cinco jugadores en total que pasaron de ser menores a ser mayores y lógicamente eso provocó que de alguna manera tuviéramos que dar de baja a algunos jugadores y que estemos incorporando también gente de la segunda división. Antes teníamos la opción de registrar ocho jugadores mexicanos mayores y cinco máximo extranjeros, un total de trece. Ahora la regla cambia. Tienes la opción de entre extranjeros y nacionales registrar un total de trece jugadores. Exacto. Entonces estamos en eso. Capi, ¿quiénes ya nos siguen en el equipo de los que estaban en el torneo anterior? Los que se fueron fueron Yorleán, Marvin Ceballos, Rodrigo Godínez y Miguel Guzmán. Ok. Y bueno, Eder Castellanos también. De alguna forma, titular indiscutible solo Godínez, ¿no? De los cuatro. Rodrigo. Solo Godínez, ¿no? Poncho, el negrito Guzmán jugaba, Yorleán a veces entraba, Marvin lo usabas de cambio, titular uno, ¿no? Sí, sí, justamente el que más jugó que era titular fue Rodrigo. Oye, Poncho, ¿y qué le has pedido al Cone? Vimos que ya llegaron Vallejo y Villa. ¿Hay algo más en cartera? No, la realidad es que a nosotros nos limitó mucho el hecho de que no haya ascenso. Correcto. Entonces, tampoco nos podemos enfocar en este momento de traer jugadores que incrementen la nómina o que nos puedan comprometer más en el sentido de mayores, ¿no? Que es una situación que tenemos al límite. Entonces, prácticamente ya el plantel está definido y con esto seguramente estaremos compitiendo. ¿No vas a tener extranjeros, capitán? Wilber, nada más. O sea, solamente Wilber Rentería. Yo le decía que para mí Ray Villa es de los mejores jugadores de la liga de expansión. Fíjate que es un muy buen jugador, yo no lo conocía. Él tuvo la oportunidad justo cuando estuvo en Cimarrones iniciando hace algún tiempo. A él lo compran junto con Johan Vásquez. Los compra en paquete a los dos en Monterrey. Sí. Y lamentablemente él se lastima a los pocos días de haberlo adquirido en Monterrey, ligamento cruzado. Después cancelan esa operación, solo se queda Johan Vásquez con ellos y él tuvo que regresar a Cimarrones. Y de hecho tuvo más de alguna cirugía de ligamento cruzado. Eso le retrasó mucho su proceso de crecimiento. Es un jugador sin duda que tiene condiciones para jugar en primera división. ¿Dónde lo tienes presupuestado en este momento? ¿Como volante de ataque? ¿Como segundo delantero? ¿Como por izquierda, por derecha? ¿Dónde lo tienes en mente, Poncho, en primera instancia? No, él es más punta, David, es más entrelantero. Él nos cumple perfectamente la función de asociarnos en esa posición y es un jugador técnicamente muy bueno, pero además es un jugador que tiene gol. Y Miguelito Vallejo, ¿dónde lo vas a poner? ¿De volante? Volante, sí, él lo podemos manejar volante por izquierda, media punta, volante por derecha. Es un jugador muy versátil, incluso me ha tocado ver algunos partidos como segundo con tensiones. A él lo puedes sacar mucho provecho en diferentes posiciones. Oye, Poncho, ¿qué tanto pegó en el ánimo del equipo este tema? Son los únicos certificados, pero no sirve de nada, ¿no? Porque otra vez ascenso no hay. Pues fue un golpe duro. Yo creo que en ese sentido es una injusticia que se comete porque justamente el equipo desde hace tiempo se ha preocupado por cumplir con todos los requisitos que se les ha pedido y justamente también ahora es el único que cumple con lo que la federación pidió. Pero, bueno, pues ni hablar. Las reglas estaban claras desde un principio y ahora hay que esperar para cuando se pueda abrir el ascenso. Bueno, pues ya estar armados y que podamos competir para ascender. Ray, te escucha el capitán Poncho Sosa. Oye, profesor, de eso que comentabas del duro golpe que fue recibir en la noticia de que no hay posibilidad de ascenso en estos momentos, ¿tú cómo lo trabajas con los jugadores por el tema de competitividad? Porque de repente es el sueño no solo de un cuerpo técnico y una directiva sino también del mismo jugador el buscar, ser visto, el poder promoverse deportivamente hablando y que de repente ¡pum! venga una noticia de estas ¿cómo un cuerpo técnico trabaja para que esta situación no afecte en lo competitivo a un equipo? Yo en lo particular ahí lo manejo en el sentido de que tenemos que competir a ganar lo que sea, ¿no? Haya o no haya ascenso, nosotros nos enfocaremos en ganar el torneo, eso es evidente, no estamos aquí solo para competir, para ver qué pasa, ¿no? Y para Muestro Un Botón en torneos previos pues aspirábamos exactamente lo mismo, ¿no? Este, lo que sí es que a nosotros nos va sirviendo cómo queremos estructurar cuando se abre el ascenso a un equipo que sea altamente competitivo pensando justamente ya en que en algún momento pues sea una base importante la que nos pueda permitir buscar ese ascenso. Cuando se presenta esta situación del no ascenso nuevamente ¿la directiva no te propuso de decir oye Poncho pues hay que bajar a los gastos y darle mucho a la cantera y de repente ver qué suele pasar o tú les fuiste firme y decirle señores tenemos que seguir siendo un equipo armado competitivamente hablando sí darle salida a elementos de cantera pero no bajar los brazos en ese sentido o nunca te lo propusieron? No, sí lo platicamos de hecho está contemplado también es una oportunidad para que vayan saliendo jugadores que se han ido formando en la cantera pero no por eso vamos a dejar de competir por eso también creímos importante incorporar a dos jugadores con experiencia que a su vez puedan ayudar a crecer a los jóvenes y que también nos den una una real posibilidad de que el equipo sea protagonista. y creo que hoy el objetivo profesor es el título ¿no? o sea después de lo que sucede el semestre pasado hoy me imagino que en tus planes es señores quiero regresar al protagonismo ser campeón de la liga Sí, sí ese es uno de los objetivos que tenemos y eso no lo vamos a soltar Toda esta planificación tomando en cuenta que estamos en fechas más reducidas ¿no? por el tema de la calendarización por la Copa del Mundo ¿realmente se ha tenido que trabajar contra corriente? A nosotros nos alcanzó para tener tres semanas prácticamente de vacaciones y por ahí nos redujeron una semana de las que habitualmente trabajamos en la pretemporada pero sí el ajustar estos tiempos por el tema del mundial pues tienes que estar un poco más apurado acelerado y enfrentar las cosas de la mejor forma porque al final de cuentas pues ya el torneo estás hablando de que en dos semanas un poquito más de dos semanas ya está arrancando entonces los partidos de preparación los tenemos casi casi uno tras otro cada tercer día y hay que aprovecharlos al máximo ¿Ya estás jugando partidos amistosos? Jugamos uno el sábado anterior contra León y vamos a jugar el domingo próximo contra Correcaminos y luego contra Durango y cerramos con Tapatío ¿Dónde tendría que ser diferente la situación profe entendiendo que cada partido es diferente y demás pero por ejemplo Leones Negros tuvo una muy buena fase regular el semestre pasado con ese segundo lugar el boleto directo a los cuartos de final y se estrella encontró un equipo que suele ser animador como es Atlante pero ¿por dónde deberían de pasar las claves profe en contraste del semestre anterior para dar otro paso más hacia adelante y trascender más allá? Pues yo creo que hicimos como dices una muy buena temporada un buen torneo sin embargo en la fase final se juega completamente diferente y ahí nos faltó un poco más de experiencia un poco más manejo de partido muchos jugadores eran su primera liguilla o su tercera o cuarto partido en esas instancias y tú sabes perfectamente que se juegan completamente distintas en la fase de cuartos de final tanto el primer torneo que llegamos nosotros contra Celaya como este torneo no los jugamos como debimos de haberlos jugado justamente porque estas instancias pues habitualmente los jugadores de más experiencia las conocen y las manejan mucho mejor su estabilidad emocional es mejor y a nosotros justamente fue lo que nos faltó Entiendo que la liga no ha dado el calendario pero ya los equipos ya les informó de la primera jornada para que se vayan organizando ¿Dónde van a jugar el primer partido, Capi? Arrancamos, David aquí de locales contra Lebriges el sábado 25 El sábado 25 en la noche, Capi o en la tarde? En las 9 a las 9 A las 9 de la noche contra Lebriges Qué bueno A las 9, sí Capitán, pues un abrazo como siempre gracias por atendernos y también